En un momento les subo a ustedes el libro base de la primera unidad, que son básicamente, en la primera unidad vamos a ver toda la cuestión metodológica y tecnológica de la cámara fotográfica. Es decir, en qué consiste la toma de fotografías, el manejo del triángulo de exposición, que ya les habíamos mencionado, la forma de cómo aplicar un método, o sea, cómo utilizar o cómo dominar el método de cada cámara fotográfica. Va a variar en función de las diferentes cámaras que existen, sin posibilidad una receta. Así que diga uno totalmente en qué consiste cada una de las fases. Tendrán que conocer muy bien su cámara en ese sentido. Tendrán que conocer la cámara también de la facultad, las que existan, para que en un método dado puedan traspasar de la parte de la cámara, los que no tengan cámara de ese tipo, a la parte de una cámara, pues, ya de un nivel profesional. Entonces, es metodología del uso de la cámara, la mecánica de la cámara, cómo tomar la fotografía y tomar los controles que tiene la cámara en función de ese triángulo de exposición que he mencionado. Y después de eso, la composición, es decir, las reglas en las cuales se pretende darle una estética a la fotografía mediante el arreglo de la composición, siguiendo ciertas pautas que ustedes van a ver en las primeras sesiones. De todo esto van a ser ejercicios y finalmente voy a agregar una pequeña introducción a la narrativa, o sea, qué mensajes es el que ustedes quieren dar en la fotografía que vamos a aplicar y de qué manera lo van a construir. Esas tres cosas, la metodología o mecánica de la cámara fotográfica, la composición o estética de las fotografías y la narrativa o significación o semántica de la fotografía son las tres pautas principales de la primera unidad que tendrán ustedes en siete sesiones que ver del curso. El curso está dividido en 15 semanas que, bueno, durante ellas va a haber unas partes teóricas, casi todas van a ser teóricas prácticas, porque cada uno de los aspectos que voy a hablar, voy a tratar de dar una significación práctica, o sea, un escenario de lo más posiblemente práctico para que ustedes tengan una idea de hacia dónde aterriza. Esa parte de lo que decimos. Y tendrá una segunda parte de cada sesión en la cual ustedes harán ejercicios para practicar precisamente alguna de las cosas que veamos de manera teórica práctica durante los cursos. Entonces, este, 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 esta presentación ya está puesta en Facebook, está también en Eminus, y ustedes la pueden ver, incluso la, 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 la indicación había sido de que la revisaran, pues, para que ustedes revisaran todos los elementos del curso, y en un momento dado dijeran, bueno, este, me parece bien, le falta esto o alguna otra cosa, para que ya estuvieran enterados. La unidad, este, de competencia del curso, la, deriva del programa de estudios. Dice así, el estudiante maneja las técnicas fotográficas para que, eh, produzca piezas que describan un concepto publicitario con un alto sentido estético, tomando en cuenta los factores técnicos necesarios para obtenerlas, y poder integrarlas al resto de una composición publicitaria con apego a valores, como responsabilidad, trabajo, colaborativo y respeto. Esto corresponde a esta distribución del programa oficial del curso, que viene ahí en la presentación, que está integrado por los saberes teóricos, los saberes prácticos y jurísticos, y los saberes arqueológicos. Aquí, como verán ustedes, y eso lo podrán ver ya, pues, directamente, aquí, no sé, no creo, pero está un poquito chico para los que estén viendo en sus celulares, pero lo pueden recuperar y aumentarlo en su, este, en su oportunidad si lo bajan a su, como archivo. Eh, tiene tres unidades, que es la primera de introducción a la fotografía, el saber teórico, el segundo, lo que aborda propiamente la publicidad fotográfica, y el tercero, lo que aborda ya, el, el proceso de, de producción y el acabado a través del revelado. Y bueno, en los saberes heurísticos, eh, vamos a aterrizar todo, eh, en un momento determinado, sobre todo en la segunda unidad, a, al, a la liga de lo que son los conceptos publicitarios, cómo hacer publicidad con fotografía, y, eh, combinándolo con el dominio técnico de la fotografía, que ya debimos haber visto en la primera unidad, y todo eso, combinarlo con, eh, en un momento determinado, el, el, el trabajo adecuado, cuando sea necesario un equipo, cuando no, bueno, se va a ser individual, para construir piezas publicitarias. Eso es básicamente lo que corresponde al programa original. Gracias. 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 Gracias.